Desde el lunes primero de febrero, luego de sus vacaciones, Oscar Tacari vuelve con Derrabona. Sí, de lunes a jueves, de doce a trece. Derrabona. Toda la información, todo el deporte local, nacional e internacional. Notas, los destacados de este mes de enero. Derrabona. Con la conducción de Oscar Tacari, la participación de Matías Perdiguero y el corresponsal Iván Alday. Desde el lunes primero de febrero, Derrabona. Todo el deporte local y algo más. Somos la tribuna. Somos ciento tres cinco.